¿Qué es el terreno? Bueno, el terreno es saber dónde estamos parados y dónde están parados nuestros competidores. Tenemos que conocer, conocernos a nosotros, conocer nuestra organización y también conocer la organización de nuestros competidores. Tenemos que saber acerca del mercado, cómo funciona ese mercado donde queremos introducirnos o donde queremos seguir siendo líderes si es que ya hemos establecido una cabeza de playa. Entonces, ¿cómo logro llegar a esa cabeza de playa o cómo logro mantener esa cabeza de playa? Para eso necesitas conocer el mercado donde te desenvuelves, que llevándolo al pensamiento susu sería el conocimiento del terreno. Otro punto importante es la política, pero la política en el sentido del liderazgo, es decir, mi organización, cómo está organizada, cuál es el liderazgo que se aplica en esa organización, cuál es el tipo de personalidad que compone ese equipo que lleva a cabo las tareas de esa organización.